Alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el mito, en el portal de Belén. Alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el mito, en el portal de Belén. Noche hermosa de vellano, y en tus sombras de viejo, un chiquitín deseosa, un inmenso de esplendor. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro, gran cadena, que la luna no es la tierra. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro. No hay estrella ni lucero, que no paras en el pueblo, de su rostro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!